hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la bahía de tampa y vamos a hacer una pesca con atarraya bueno primero que nada les quiero enseñar cómo lanzar la atarraya o sea bien bien fácil esto es una atarraya de 10 pies con una malla de una pulgada es maya para lisas bueno lo primero que hay que hacer aquí con la atarraya es bien sencillo buscar el extremo aquí de la atarraya asegurarse que no tenga ningún nudo en la soga por supuesto ahí está sin nudo la enganchan en la mano muchas tienen el enlace de aquí diferente pues como les sea más fácil ustedes ahora sí más aproximadamente un metro le vamos a ir cogiendo aproximadamente un metro no tiene que ser exacto hasta llegar aquí al extremo final de la soga cogen el boquete aquí de la atarraya y la van a estirar completamente hacia arriba bueno pues bien sencillo aquí está que te van a buscar hasta arriba totalmente la misma mano donde tienen la soga ahí está pueden ver dividida a la mitad la mano que tiene en la soga la vamos a coger en la malla aquí abajito levantamos esta mano y esta misma y esta misma volvemos a cortar por un cuarto y nos va quedando así de aquí bien sencillo la que está más cerca de ti el plomo que esté más cerca de ti la mano siempre estirada en 90 grados que si cansa pues claro que si cansa pues el primer plomo que veamos aquí lo vamos a tirar aquí al hombro un poquito y vamos sacando por dentro aquí de la malla vamos sacando aproximadamente la mitad ahí está por dentro aquí sin sujetar la malla con la palma así abierta sujetamos el mazo aquí de nylon y ahora sí ya estamos listos para lanzar para lanzar simplemente vamos a hacer un swing aquí se los demuestro cómo hacerlo recuerden lo que le dije vamos a hacer un swing aquí vamos cogemos impulso lo ideal sería que en ese primer tiro que salieran pescados lo ideal sería que en ese primer tiro que salieran pescados pues no salió ninguno en ese tiro nada eso fue un tiro de práctica para ustedes quédese conectados para que vean la pesca que les vamos a hacer lo que vamos a intentar hacer sí Gracias por ver el video. 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 Y que sea macho sin huevada. Ahí está. Ese es un machito. Las hembras tienen este punterito de acá abajo ahí. Más gordito. Ahí está. Recuerden, necesitan la licencia gratis. No les sirve para quedarse con las jaivas. Pueden quedarse hasta con 10 galones de jaiva por día. Los chip es grandísimo, amigos. Están que no quieren ni salir de la atarraya, amigos. Miren qué belleza es. Miren qué belleza es, amigos. Vamos a medirlo para que tengan una idea. Pues, el más chico tiene 13 pulgadas y media. Ahí está. Ahí está. Y el más grande. Recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas, amigos. Tiene 15 pulgadas a este. Ahí está. Ahí está. Tremenda cantidad de lic, amigos. Tremendo atarrayazo este, 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 amigos. Miren eso, amigos. De un solo atarrayazo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, listo, un solo atarrayazo. Bueno amigos, ya después de estas lisas, ya tengo como casi 20 lisas, no me voy a llevar más ninguna, o sea las que cojamos a partir de ahora las vamos a soltar. Porque realmente lo que estoy es en búsqueda de algún chip. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! pues recuerden que se pueden llevar hasta 8 amigos, por persona miren que hermosura es vamos a medirlo vamos a empezar por este pues vamos a abrir la regla tiene 13 pulgadas y media este se ve más chiquito si le cierran la cola pues está en las 12 se puede llevar está en las 12 exactas en las 12 exactas amigos ahí está y este se ve más grande también así que este está bueno tiene 12 y media este ok 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 ¡Gracias! una risa buenísima amigos miren eso no 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 ahí veo pescado amigos ahí veo pescado no 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 super bueno pues con la risa más grande es la única que nos vamos a quedar no 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 miren eso amigos se me trago con una piedra y lo jale por la punta aquí y enseguida salió vamos a medirlo vamos a medirlo vamos a medirlo tiene 15 pulgadas así también también wow super buena pues bueno amigos pues con esto nos despedimos aquí se lo voy a enseñar lo que los hemos agarrado aquí esta amigos tenemos 7 chipheads bueno amigos pues con esto nos despedimos aquí lo tienen la pesca de hoy nada si les gusta el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 lisas amigos una mojarrita también y 7 chips 2 22 23 24 24 25 25 34 25 Gracias.